El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 25 de noviembre. Salmo 97. Señor, tus obras son maravillosas. Señor, tus obras son maravillosas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Señor, tus obras son maravillosas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Señor, tus obras son maravillosas. Alegrese el mar y el mundo submarino, el orbe y todo lo que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Señor, tus obras son maravillosas. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Señor, tus obras son maravillosas.